Y hablando de huertos, ¿sabían que las frutas y verduras de color morado son las mejores para prevenir el envejecimiento? ¿Y las rojas para qué son buenas? Hoy, en Descubre con la UMH, conocemos las propiedades de los alimentos según sus colores. Una dieta sana y saludable es aquella que nos aporta todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita y esto es algo que podemos conseguir si nos dejamos llevar por los colores que tienen las frutas y verduras, ya que influyen directamente en nuestra salud. Los colores que hemos de tener en cuenta a la hora de elaborar nuestros menús son el rojo, el verde, el amarillo, el naranja, el blanco y el morado. Los alimentos rojos incrementan la acción del sistema inmune y protegen nuestra piel. Los morados tienen propiedad de antioxidantes y previenen los efectos del envejecimiento. Los verdes potencian y protegen la visión al tiempo que mejora la circulación de la sangre. Los blancos ayudan a mantener niveles sanos de colesterol. Los amarillos tienen altos contenidos de vitamina E y nos ayudan a reducir el riesgo de padecer diabetes o enfermedades cardiovasculares. Y los naranjas nos sirven para proteger las células de nuestra piel y de las mucosas. Dependiendo del color que tengan los alimentos que consumamos estaremos disfrutando de unos beneficios y propiedades diferentes. No es preciso incorporar todos los colores en cada plato, pero sí tomarlos a lo largo de la semana. Así conseguiremos reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o el colesterol malo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!